¿Es llamativo esta seguidilla de casos, de 10 casos fatales? ¿O tal vez en esta vez haya tomado una dimensión, una notoriedad, que casos similares de otros años no tuvieron? Bueno, creo que hay una mezcla de dos cosas. En primer lugar, es un poco llamativo, básicamente, la mortalidad que tienen estos casos. Lamentablemente, los casos de desenlace fatal. Porque nosotros todos los años hemos tenido internado en el Hospital Niño Ricardo Gutiérrez, aquí en Buenos Aires, entre 5 a 7 u 8 casos por cada 10.000 internaciones, que es el número aproximado de internaciones que tiene por año el hospital. Y en realidad, en los últimos años, no hemos tenido prácticamente ningún fallecido. Ahora, el otro tema es, ¿estamos frente a un aumento del número de casos de fallecidos o estamos frente a una mejor notificación? En cargada, los números de casos que hubo en todo el país, de acuerdo a lo que relevó la Secretaría de Salud de Nación, fueron alrededor de 17 casos, 17 y 18 casos. Que esto está dentro de una cifra baja comparado con Europa o comparado con Estados Unidos. Lo que llama la atención es que tenemos una mortalidad mucho más alta, diríamos. Quiere decir que han muerto alrededor del 40% de estos pacientes que tuvieron enfermedad invasiva. Ahora, también hay algunos casos que hay que tener muy en cuenta. Por ejemplo, voy a tomar las notas de lo que se habla del paciente del jardín de infantes de un colegio conurbano que viajó con el diagnóstico de angina simple. Yo, para que los padres se queden tranquilos, no hay anginas simples. Hay angina provocada por bacterias, provocada por virus. La angina que uno tiene que estudiar y demostrar que es streptococco es la angina que uno tiene que dar antibióticos y cuanto antes de los antibióticos, mejor la evolución. Entonces, para esto, diríamos, hay que estudiar a los chicos con un método rápido, que en 30 minutos está el diagnóstico y además con el cultivo. Pero si en 30 minutos es positivo, uno le da antibióticos y evoluciona muy bien. Hasta hoy, en el Instituto Malbran, según la notificación de la Secretaría de Salud de Nación, no hay cambio en la sensibilidad antibiótica. O sea, el germen sigue, el streptococco, piójere, sigue siendo sensible a los antibióticos que habitualmente hemos dado durante muchos años y que usted conoce muy bien. Correcto. Carolina. Doctor López, además de los niños, ¿hay otras poblaciones de riesgo? Sí, con la Carolina. En general, la enorme mayoría de los casos que estuvieron con enfermedad invasiva en la Argentina ahora, prácticamente el 90%, 87% fueron pacientes pediátricos. Pero puede afectar también perfectamente adultos, como fue el caso del paciente de Mar del Plata, que tenía 77 años. Aquí hay que tener en cuenta esta, por cada un caso que fallece, debe haber varios que tengan enfermedad invasiva. Pero miles de casos, cientos de miles de casos, tuvieron faringitis streptocóxica. Fíjense ustedes que alrededor del 20 al 30% de los casos de la faringitis que uno estudia son por streptococco, máximo en esta época del año. Así que acá la clave es realmente hacer el diagnóstico precoz. Por eso fue la alerta del Ministerio de Salud de Ciudad de Buenos Aires. Alertar no solo a la población, sino también a nosotros, a los médicos, que estemos atentos a este proceso, hagamos los cultivos y tratados adecuadamente. Le digo, fíjese que este chico viajó con un cuadro de faringina simple y en Estados Unidos se desencadenó todo un tema. Probablemente no, probablemente haya, se desencadenó el tema estando en Estados Unidos. Muy bien, doctor López, como siempre tan claro, queríamos recurrir a usted para... Dígame, ¿quería agregar algo más? Sí, dos cosas. Los hospitales pediátricos de la Ciudad de Buenos Aires tenemos los métodos rápidos a disposición de la población. Estamos haciendo alrededor de 20, 25, 30 casos por día, de los cuales alrededor del 20% son positivos. Está dentro de la normalidad. Y hasta ahora no hemos internado ningún caso con enfermedad invasiva grave por streptococco. ¡Gracias! ¡Gracias!